Gracias por atenderme. María Mercedes te saluda. ¿Cómo estás? Hola María Mercedes, un gusto hablar con ustedes. Bueno, contame. Cerraron, abrieron. ¿Cómo es la situación real hoy de las cataratas del Iguazú? Bueno, la situación del Parque Nacional Iguazú actualmente abrió sus puertas, reabrió sus puertas, luego de una crecida extraordinaria del río Iguazú, que nos obligó a cerrar el día de anteayer por la tarde y ayer, por suerte el caudal del río está en bajante ahora y nos permite habilitar los paseos inferior y superior aquí de las cataratas del Iguazú. Bien. Ahora, este caudal de agua, ¿es producto de las lluvias, Atilio? Sí, sí. Aquí veníamos con mucha lluvia, no solamente aquí en lo que es Puerto Iguazú, en el norte de la provincia de Misiones, sino en toda la cuenca del río Iguazú, que tiene su mayor recorrido en lo que es el territorio de Brasil. Entonces, toda esa agua acumulada en toda la cuenca produjo esta crecida extraordinaria que llegó a los 16.000 metros cúbicos por segundo. ¿Y esto cómo afecta, por ejemplo? ¿Qué es lo que realmente primero se desborda? En la catarata, porque veamos las cataratas del lado argentino, pero tenemos las cataratas del lado brasilero. ¿Qué es lo primero que afecta cuando pasan este tipo de fenómenos? Sí, mirá, la afectación es por igual, ¿no? Tanto del parque Foz de Iguazú como el nuestro, el mismo sistema hidrológico, son las mismas cataratas. Entonces, nos afectan por igual a los dos parques, tanto del lado argentino como del lado brasilero. Nosotros, lo principal que se afecta con la creciente es lo que es el circuito de garganta, que ya estaba cerrado unos días antes, debido a esta creciente. La garganta del diablo. ¿Eso está del lado brasilero, Atilio? No, eso está del lado argentino. ¿Argentino? Claro, claro, claro. La pasarela que conduce a garganta del diablo con 7.000 metros cúbicos por segundo se activa un protocolo de seguridad que es el rebatimiento de lo que es la baranda. La pasarela, sobre el piso que uno camina de la pasarela, se acerraten sobre el mismo piso y eso evita la resistencia con el agua que pasa por arriba de la pasarela. Con eso evitamos el daño de lo que es la estructura de la pasarela. Claro. Posteriormente el agua siguió ascendiendo y bueno, al día de anteayer nos vimos en la imposibilidad de seguir manteniendo abiertos los otros dos circuitos que son el inferior y el superior. Ajá. Ahora, por ejemplo, cuando se producen este tipo de fenómenos y se ven en la obligación de cerrar la fauna, esto afecta primero al turismo obviamente porque seguro tienen reservas y tienen paseo y hay gente que tiene previsto viajar. Imagino que también ese ha sido un tema de análisis para reabrir las cataratas ahora, ¿no? Pero la fauna, ¿cómo se afecta también este tipo de fenómenos a la fauna? Mira, sí, esto afecta a todos, no solamente a la visita, al turista que nos viene a visitar, sino a la fauna que habita ahí en la orilla del río. Sin embargo, la fauna está habituada a estos fenómenos no tan marcados como este porque este fue un fenómeno extraordinario, ¿no? No se registraba el cierre del Parque Nacional desde el 2014, hace ocho años. Ajá. Entonces, bueno, ahora estamos en todo el proceso de reapertura, hay que evaluar algunos circuitos que están cerrados todavía, como el circuito de garganta, que por el nivel de agua todavía no se puede volver a evitar. Ajá. Necesitamos evaluarlo cuando baje un poco más el nivel. Ajá. Y hoy está abierto, hoy abrió sus puertas. ¿Qué es lo que se puede hacer hoy? Y a partir de hoy, Iguazú abre sus puertas. Sí, 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 sí. A partir de hoy, el turista que nos viene a visitar puede recorrer lo que es el Paseo Inferior y el Paseo Superior. Es un espectáculo muy singular y muy extraordinario para ver. La verdad es que es un espectáculo de mucha magnitud, de mucha fuerza. Es un espectáculo que no se da, es muy común. Sí. El caudal normal de las cataratas es 1.500 metros cúbicos por segundo. Hoy estamos en 11.000. Ah, qué mucho. Todos esos paseos en barquito, todo eso, ¿eso no se hace? Mirá, los paseos en náuticos actualmente están habilitados también, así que... Pero aún así con este caudal de agua, Atilio... Con este caudal de agua que tenemos hoy están habilitados. Tenemos dos paseos náuticos, uno que es con motor, en unos semis rígidos muy potentes. Ese paseo está habilitado. El que no está habilitado es el paseo náutico, el que se llama ecológico, que es con remo. Ese que es como una flotada, que uno va flotando por el río y es a remo. Ese no por unas cuestiones obvias de la magnitud y la fuerza que tiene hoy el río, ¿no? Claro. Bueno, así que Iguazú abrió sus puertas. Uno puede pasear por las cataratas este fin de semana. ¿Tuvo mucho éxito Iguazú? Contame con este tema del previaje. Sí. Fue mucha gente, tuvieron mucho turismo, sobre todo el fin de semana largo, Atilio. Sí, el fin de semana largo tuvimos más de 30.000 visitantes en lo que son los cuatro días aquí en el Parque Nacional. El Parque Nacional Iguazú es el más visitado de Argentina, llegando a valores de un millón y medio de visitantes al año. En septiembre rompimos la barrera de un millón de visitantes. Qué bárbaro. Así que estamos contentos. La recuperación luego de la pandemia fue muy positiva. Alentada, ¿no?, por estos sistemas que han implementado, que es el previaje, tanto el 1, el 2 y el 3. Sí. Así que eso trajo mucho turismo para acá. Para toda Argentina, en realidad, ¿no? Claro, sí, sí. Es sobre todo turismo nacional, el que estamos recibiendo, turismo del Mercosur, y se espera para noviembre que empiece a repuntar lo que es el turismo internacional. ¿Cómo está el clima en Iguazú hoy, por ejemplo? ¿Qué se espera para el fin de semana si invitamos a la gente a que pueda ir? Mira, es un destino que, bueno, los que vivimos acá hace mucho tiempo, hace calor casi todo el año, ¿no? Así que es un destino que la gente elige mucho cuando quiere escapar un poco del frío de más al sur. Actualmente estamos en 23 grados, más o menos, un clima agradable para... Muy agradable. Sí. Pero en esa zona lo que se siente mucho es la humedad, ¿eh? Sí, tenemos provisión de lluvia, ahora está el tiempo nublado con lluvia, pero eso no afecta al caudal del río, siempre y cuando las lluvias se concentren aquí en lo que es la desembocadura del río Iguazú con el río Paraná, ¿no? Claro. Estamos en la parte baja de la cuenca. Claro. Lo que sucede en la parte media y alta es lo que determina el caudal del río. Y dada tu experiencia en este tema, Tilio, ¿esto nos va a afectar a los correntinos? Mirá, yo creo que por lo breve que fue el periodo de crecida, no creo. Hemos pasado otros periodos donde el agua se mantiene mucho más. Sin embargo, creo que sí, que va por lo menos a repuntar los valores del río Paraná, que, bueno, en la pandemia estuvimos muy por debajo, ¿no? Aquí lo sufrimos, ustedes también, muchas localidades sin agua debido a la bajante extraordinaria que hubo también. Claro. Estos periodos son buenas consecuencias, un poco, del cambio climático también. Claro. Atilio, y contame una, qué privilegio al tuyo ser intendente del Parque Iguazú, ¿eh? Qué lindo laburo, ¿no? Es una experiencia, yo de profesión soy biólogo, trabajaba antes en la parte de lo que es investigación aquí en el Parque Nacional Iguazú, coordinaba el centro de investigaciones del parque. Y bueno, este es otro rol, ¿no? Es un rol más de gestión, más de interacción con otras instituciones, con organismos, con diferentes personas. Es otro rol, tengo muchas personas a cargo, o sea, somos 85 los que trabajamos en el Parque Nacional. Sumado a las concesionarias que brindan servicios en el área, estamos hablando de entre 300 y 500 personas, dependiendo de la época del año. ¿300 proveedores? ¿De 300 a 500 proveedores tiene el Parque Iguazú? Sí, sí. Es que cuando vos decís proveedores, ¿qué te referís a los que tienen lancha, a los que tienen todo el tema en auto? ¿Quiénes son los que proveen ahí al Parque Iguazú? Sí, mirá, nosotros tenemos una asociación de guías, por ejemplo, con más de 100 guías habilitados para prestar servicio en el Parque Nacional Iguazú. Son guías profesionales de turismo. Después tenemos toda la parte de la concesión, de lo que es el cobro de acceso, el tren ecológico que transporta gente adentro del área. En esa empresa también son más o menos arriba de 100 personas, 150. Tenemos los paseos náuticos, que es otra concesión, que es un servicio que brinda la empresa Jungle, Iguazú Jungle se llama. Después tenemos también el Hotel Internacional Mediá, tenemos el Fortín, que es un servicio de restaurante adentro. Son muchas personas y muchos servicios los que presta el Parque Nacional, ¿no? Claro. ¿Cuánto cuesta la entrada a las cataratas del Iguazú? Depende de la categoría. Para lo que es escuelas, jubilados, personas con alguna discapacidad, lo que son las localidades vecinas no tiene costo. No tiene costo. Es cero pesos la entrada, pueden venir y visitarnos sin costo. Para la provincia de Misiones tiene un costo de 500 pesos la entrada. Para el caso del turista nacional es 1.200 pesos la entrada. Para el caso del turismo del Mercosur son 2.500 pesos y para el turista que nos visita del exterior son 4.000 pesos. ¿Y qué incluye la entrada al parque, Atilio? La entrada al parque incluye la posibilidad de visitar los circuitos, que son tres. Bueno, que en este momento Garganta, por la crecida esta, está cerrado. Claro, debemos evaluar qué pasa cuando siga bajando el río y poder evaluar. El servicio del tren ecológico que transporta de una estación a otra. Y bueno, y todos los servicios de sanitarios y todo eso. Claro. Luego tenés servicios alternativos, ¿no? El servicio náutico es un servicio alternativo que uno puede hacer con esos dos paseos por ahora. Con la proyección de un tercer paseo, que es un paseo en Catamarán, que los trae del Parque Nacional Iguazú a la ciudad de Puerto Iguazú. Después tenés un paseo de luna para ir a visitar las cataratas en luna llena. ¡Ay, qué bárbaro! Hay varias alternativas. ¡Qué linda! Sí, sí, la verdad que es un parque muy completo. Atilio, ¿y cuál es la mejor época para ir a las cataratas? Para mí la mejor época es en septiembre. Septiembre. ¿Octubre? Antes o después de las vacaciones de invierno, porque vacaciones de invierno es un vestido muy solicitado. Muy solicitado. ¿Y septiembre, octubre y noviembre qué tal es la temporada? Mirá, está bien. Cuando ahora, por ejemplo, se retrasó lo que es el verano, un poco nosotros a esta altura del año ya estamos en la pileta. Bueno, ustedes también, el clima es muy similar. Similar. Y bueno, viene y viene retrasado el verano, pero en verano hace mucho calor y caminar con calor. Caminar con calor, sí, sí, sí. Es difícil, pero bueno, también es, nada, es parte del lugar, ¿no? Bueno, te mojas, te vas tirando agüita y eso te hace más llevadera la cosa. Claro, es un lugar subtropical. Entonces hay que saber que venimos a un lugar de calor. Claro, claro que sí. Bueno, Atilio, gracias por atendernos. Muchas gracias. Por favor, por favor. Gracias. Atilio Gómez, el intendente de Parque Iguazú, que reabrió sus puertas nuevamente. Se había cerrado, sigue cerrado la garganta del diablo. Se había cerrado esto por el tema de las altas lluvias y esto que había ocurrido. Bueno. Bueno. Vamos a ver en el video.